hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones a videojuegos sobre todo de aventura gráfica en un solo vídeo y con un índice con los capítulos en la descripción del vídeo viene dentro del canal además tenemos pues historias de los videojuegos vida de videojuegos rankings lugares de videojuegos un poco todo lo destinado al mundo del gaming bien hoy con un nuevo ranking en el que hablamos las mejores webs online para jugar al trivial el trivial juego de preguntas mundialmente conocido y que en algún momento hemos jugado todos pues tiene verdaderas comunidades muy grandes en internet donde hay gente que juega a diario los fines de semana o de vez en cuando y aquí les dejamos un ranking con sus correspondientes enlaces a las páginas para que puedan jugar también a algunos juegos más sosegados como son los de preguntas bien pues vamos a ver este ranking bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos el primero se llama o la primera página se llama celebrity es una página web donde podemos jugar a este clásico de las preguntas con un gran número de temáticas como ciencias matemáticas historia lengua arte música cine televisión entre muchas otras desde la página web principal podemos encontrar los juegos más populares en cada momento o acceder a los que se han creado recientemente además nos permite crear nuestros propios juegos para lo que sí sería para lo que necesitaríamos registrarnos cada uno de los juegos disponibles muestra un anuncio antes de cargarse solo uno y este es el método digamos que tienen para que la página web digamos sea mantenible o sostenible está bien esta página porque es ideal para reforzar diferentes temáticas o ampliar nuestros conocimientos de áreas en las que flojearnos por lo cual es ideal para estudiante no es necesario registrarnos para poder utilizar esta plataforma aunque si lo hacemos podemos almacenar un registro de todas las pruebas que superemos junto con el resultado bien tenemos uno que se llama triviando digamos que esta es una de las opciones más parecidas estéticamente basándonos en el clásico trivial pursuit donde podemos encontrar diferentes temáticas de preguntas basadas en colores cines y espectáculos ciencia deporte literatura historia geografía y conforme respondemos correctamente a las preguntas de las casillas en las que caemos vamos obteniendo los clásicos quesitos que una vez completados podremos optar a pasar a la recta final situada en el centro del tablero y ganar el juego lo bueno es que aparte de forma individual podemos jugar torneos con otras personas e incluso incluye un ranking de los usuarios que han tenido un mayor número de aciertos y lo bueno es que no es necesario registrarse para jugar de forma esporádica pero si queremos conservar nuestra puntuación si será necesario hacerlo bien luego tenemos uno que lleva muchísimo tiempo que es el trivial online digamos que está bueno nos permite acceder a partidas con hasta 10 jugadores donde debemos demostrar nuestros conocimientos generales o temáticos y donde tenemos un tiempo máximo establecido para responder a las preguntas también nos permite crear nuestras propias salas para jugar con nuestros amigos sin salir de casa digamos que esta opción de trivial online en cada partida nos permite conversar con los otros participantes a través del chat integrado para pedir pistas o charlar mientras contestamos en las preguntas es ideal como les digo para jugar con más gente y ver quién tiene más conocimientos sin necesidad de estar en el mismo sitio y desde cualquier lugar online bien tenemos luego uno se llama trivial otra de las opciones que tenemos a disposición y prácticamente con todas las categorías de geografía historia celebridades cine música videojuegos y además digamos que mientras en otras opciones nos ofrecen diferentes opciones para responder en esta debemos escribir correctamente la respuesta que creemos que es la correcta valga la redundancia no es necesario registrarse para poder disfrutar de esta página web sin embargo si lo hacemos vamos a poder crear nuestras propias pruebas incluyendo preguntas de todo tipo de temáticas o de una en concreto digamos que además el número de pruebas disponibles en cada categoría es muy amplio y nunca nos vamos a encontrar con las mismas con las mismas preguntas eso es bastante valorable para no aburrir los ritmos bien luego tenemos uno que también lleva muchísimo tiempo que es el tribinet nos permite demostrar nuestros conocimientos en diversas áreas con un diseño muy diferente al clásico trivia en su lugar nos muestra preguntas con cuatro diferentes respuestas posibles y un tiempo máximo de 20 segundos para responder si queremos pausar el juego para seguir más tarde podemos hacerlo pulsando sobre el botón de tener la puntuación que se obtiene respondiendo digamos que se almacena durante 30 minutos si utilizamos esta plataforma sin registrarnos está en diferentes idiomas como francés inglés alemán italiano catalán euskera y portugués e incluso podríamos jugar y así afianzar nuestros otros idiomas entonces pues es una opción también a valorar bien luego tenemos una que se llama testeando es una página ideal para estudiantes de primaria eso bachillerato información profesional porque nos ofrece diferentes tipos de prueba organizados por edades y temáticas cada temática incluye diferentes módulos siendo ideal para reforzar determinados conocimientos en base a preguntas donde tenemos cuatro opciones donde elegir además se puede jugar en grupo con otros amigos y dentro de las preguntas por ejemplo de formación profesional encontramos temas tan variopintos como enfermería mecánica de vehículos sistemas informáticos para farmacia educación infantil y si no nos registramos tan sólo podremos jugar una partida para seis horas si nos registramos no tendremos ningún ningún límite es ideal para reforzar los conocimientos de los más pequeños mientras estamos jugando con ellos y así pues que aprendan algo bien tenemos luego otro que se llama trivial plaza digamos que en este caso es una página web en inglés o sea está tendremos que jugar totalmente en este idioma donde debemos demostrar nuestros conocimientos en música películas geografía ciencia literatura historia televisión entre otros cada una de estas categorías completa contempla perdón diferentes sus categorías si tenemos algún problema con inglés pues podríamos utilizar el traductor de google integrado en los navegadores y lo bueno es que tiene un número no digamos sin fin pero muy elevado de preguntas donde elegir bien luego tenemos para terminar uno que se llama trivia nerd este también se encuentra en inglés pero con un lo mismo con un traductor web podríamos jugar sin ningún tipo de problema todo tipo de temáticas nos permite crear nuestros propios juegos y utilizando las preguntas que nos ofrece o bien creando las que cree las que queramos una vez que hemos creado el juego podemos compartirlo con otros usuarios utilizando una url un código pin o a través de un código qr podemos jugar de forma individual a través de las diferentes pruebas disponibles en tres niveles de dificultad de temáticas como artes negocios tecnología geografía cine política y un gran etcétera lo bueno es que incluye una gran variedad de pruebas clasificadas por dificultad y temática y nos permite crear nuestros propios juegos de trivial y por lo que dice dispone de más de 100 mil preguntas para responder bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pero pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo